Muy buenos días, un cordial saludo a todos los amigos que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por la invitación. Fueron 16 denuncias, como concejal, pues la obligación de un concejal es denunciar las irregulares que vienen presentando, y más en la parte de los dineros públicos, como fue el hospital. Un hospital que nos dejó una gerente que salió uno de los mejores hospitales de primer nivel, al nivel del departamento del Tolima. Y veo con asombro cuando se vienen presentando irregularidades con el señor gerente, el doctor Mauricio Salazar, en el cual yo denuncié en la Contralidad Departamental del Tolima 16 denuncias, en el cual ya, si usted me lo permite, le puedo nombrar algunas. En este momento, pues, no las tengo muy presentes, pero entonces, dígamele una dotación de personal. No sé ahorita en este momento la cifra actual, pero unos zapatos de 245 mil pesos, unas camisas de 245 mil pesos, unas gorras de 80 mil pesos. Para mí no se justifica ese monto tan elevado para 13 personas. Entonces, esas las denuncias las hice. También fue la compra de unas bolsas negras, digámosle, 100 bolsas negras por un valor de... No, en este momento, vuelve, le digo, estoy un poco desactualizado. Desactualizado el valor de 8 millones de pesos, 100 bolsas negras, y veo con asombro que a los dos meses, en la misma cantidad de bolsas, se duplica el valor que menciono. Entonces, también, la compra de tres refrigeradores con paneles solares para vacunas, por un valor de 85 millones de pesos, 528 mil 436, y llevan 30 meses de su compra sin prestar algún servicio. Entonces, hay un detrimento. Sí, señor, en este momento, pues, tengo las respuestas de la Contraloría Departamental del Tolima, y en el cual me manifiestan que sí hubo unos hallazgos, entonces no estaba equivocado. La Contraloría dice, en la virtud de lo anterior y como conclusión, el funcionario auditor determina estos contratos en el ejercicio de la auditoría y la asistencia de 10 hallazgos administrativos, 7 hallazgos de incidencia disciplinaria, y 5 hallazgos con incidencia fiscal, por un valor de 162 millones 728 mil 300 pesos. Los entes de control son los que determinan eso, y ya tengo la respuesta de la Contraloría Departamental del Tolima. Bueno, él llegó en este momento, el día de las veurías, estuvo en la doctoría del hospital, yo lo abordé, le dije, doctor Diego, nuevo Contralor Departamental del Tolima, le manifesté que qué hemos dicho, cómo va a proceder de esas denuncias que yo hice. Me manifestó personalmente y me dijo que va a seguir, y yo creo que de pronto entre tres o cuatro meses me hará respuesta de las denuncias que yo hice. En este momento, vuelvo y le digo, el hospital está un caos, fue uno de los mejores hospitales de primer nivel que había dejado la gerente saliente, y en este momento, me da hasta pena decirlo, fue uno de los peores hospitales de acá del Tolima.